Nosotros somos Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas. Edgar Rodríguez, ¿cómo están? Pues seguimos con este plan de hacer videos, y sobre todo videos que tengan mucho que ver con lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? Y el tema de hoy, Edgar, nos trae una situación que es escalofriante, ¿no? Lo estaba leyendo en la información que me enviaste. Y bueno, has hasta titulado Máscara contra Democracia. Para jugar un poco con los términos que, bueno, a lo mejor no es juego, Armando. Fíjate que ayer leía una nota del Washington Post, donde decía que en agosto se volvieron a registrar nuevos niveles de infección en el estado de Florida y en el estado de Georgia. Y esto me preocupó porque, bueno, si ya traíamos estos antecedentes y estábamos viendo cómo la gente se inconforma y no quiere usar la máscara, me inquieta un poco ver esta politización del uso de la máscara, que está muy presente en este país y que está en otros. O sea, es decir, parece ser que la máscara está sin utilizar. Entonces, pues, ¿cómo ves y comentamos qué está pasando alrededor de esto? Porque parece ser que ya no es solamente un artículo para proteger la salud, sino para atacar políticos. Se ha transformado un elemento, ¿no? Digamos, como las armas en Estados Unidos en alguna época, etcétera. Pero bueno, ¿qué está pasando? Pláticanos. Entonces, fíjate que lo que ocurre, los antecedentes son, si te acuerdas, en mayo, más o menos, había una presión social muy importante por ya abrir la economía, por salir a la calle y por lo pronto que los negocios abrieran porque, bueno, la situación económica estaba muy complicada. Y ahí se da la primer, digamos, no debate, pero sí el primer desafío entre, bueno, queremos saludo, queremos trabajar, ¿no? Y parece ser que la gente, la gran mayoría de la gente optó a trabajar y optó a economía. Presionan a los gobiernos, se abren las economías. Prácticamente yo te podría decir que en todo el mundo, los tiempos desfasan con semanas, pero esto ocurre en todos lados. Y luego en julio, a raíz de esta apertura, perdón, en junio, se detectan nuevos picos de contagios, nuevos picos de niveles, de número de muertes. Y entonces los gobiernos deciden para julio aplicar la norma obligatoria para usar el uso de las máscaras y se empiezan a desatar las protestas. Es ahí cuando vemos que la gente sale a la calle y dice, no, no voy a usar la máscara por distintas razones. Lo que podemos ver, Armando, es que hay una dicotomía, hay una lucha entre la sociedad que trae una insurtidumbre y que quiere presionar, y el gobierno que se ha comportado de una manera errática, contradictoria. Y entonces podríamos decir que el componente está así, ¿no? Tenemos por el lado de la sociedad, pues la preocupación, ¿no?, de tener ingreso o de la afectación a la salud. Y hay que decirlo también, una parte importante está jugando la ignorancia. Y vamos a ver, a ti que te encantan las teorías de la conspiración, cómo están jugando y con mucha intensidad, ¿eh? Y por el lado del gobierno, lo que estamos viendo es que hay una gestión de la pandemia que puede ser eficiente, que puede ser ineficaz, pero se está dando y se tiene que dar. Y empieza a haber este fenómeno de politización en donde el uso concretamente de la máscara, y yo estimo que ahora vendrá la vacuna, ya nos dirás tú cómo juega la teoría de la conspiración en estos anuncios que hay de ya tengo la vacuna y en esta carrera por bien, para ver quién se saque el premio. Y ese es el contexto. Eso es lo que está pasando. Un tema que incluso, pues algunos políticos están aprovechando, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Fíjate que, cómo, si vemos por países y políticos, y yo te diría que tanto el político como el enemigo de políticos, sus grupos opositores. Por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra tenemos la manifestación de protesta más moderada. Ahí hubo una manifestación en Londres y en algunas otras ciudades, y si reunieron más de mil o de dos mil personas, son muchas. Pero lo interesante en Inglaterra es que también tenemos una protesta ya organizada. Entonces tenemos un sitio web que dice respetar o promover la libertad de opinión, de decisión y de pensamiento. Entonces este sitio se llama Mantener a Inglaterra Libre. ¿No? Y utilizan varia información, pero están convocando, y lo que llama la atención es que están organizados, ¿no? Han sido, digamos, los más moderaditos. Luego tenemos la marcha que se dio en Alemania, y esta sí es de sorprenderse. En casi 20 mil personas, hermano, marcharon en varias ciudades, en Stuttgart y en Berlín sobre todo, manifestándose en contra del uso. Todo esto es en contra del uso, ¿no? Y luego tenemos Francia, ¿no? Bueno, Francia no sale a la calle. Hay que recordar que en Francia ellos, en años anteriores, ya tuvieron, digamos, intervención del gobierno para controlar el uso de la máscara con todo esto que pasó con no cubrirse el rostro, ¿no? Todo el tema religioso con el uso de las burcas y todos estos asuntos. Entonces, digamos que el gobierno francés ya tiene más medidas, este tipo de reacciones. Pero lo que llama la atención es que la sociedad francesa todavía no ha tomado las calles como otros países. Y que les gusta a ellos, ¿no? ¿Perdón? Y a ellos les encanta eso, ¿no? Sí, exacto, exacto. Llama la atención. Y lo que han hecho ellos ha sido más bien un asunto por protestas en redes sociales, ¿no? Principalmente en Facebook. Ahora, una cosa que me llama muchísimo la atención de esto que me estás platicando es que, en teoría, pues estamos hablando de las sociedades europeas más educadas, con el más alto nivel. Vaya, el paradigma de la democracia occidental, además de Estados Unidos, pues son estos tres países, ¿no? Y fíjate que cuando vemos, sí, no, tiene razón, por un lado. Y por otro lado, yo me sorprendí realmente, pensando en cómo había llevado, de acuerdo a la información que nos dieron el gobierno alemán y Angela Merkel, todo este asunto, quizás de manera razonable, o por lo menos sea la interpretación que nos daban. No solamente Alemania tiene las manifestaciones más copiosas, sino las más disparatadas. O sea, ellos están reclamando, ¿no? Se fueron en contra de Bill Gates. Se fueron en contra del sionismo, ¿no? Que no iban a permitir ser vacunados porque entonces estaban siendo alienados. Esto era una gran farsa. Pareciera que todos los movimientos conspiracionistas se pusieron de acuerdo para manifestarse en Berlín y prendió, ¿eh? Digo, 20 mil personas. No es sencillo si lo comparamos con otros lugares, ¿no? Exacto. Sí, 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 ahí tienes razón, el papel fundamental que puede tener una teoría de la conspiración, sobre todo, pues, que a la gente que la aprovecha políticamente, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de Europa. Creo que yo que en este caso, pues, como que puede ser un jugador menor, porque la joya de la corona, valga la redundancia, es Estados Unidos. ¿Cómo está la situación por allá? Que creo que allá es donde viene más duro, ¿no? Sí, tú, fíjate que lo has dicho, es la joya de la corona. Y acá en Estados Unidos hay un antecedente con este asunto de la fiebre española, ¿no? A principios del siglo XX. En San Francisco hay un antecedente en donde se genera un movimiento antimáscara, logra la presión y a través de la presión hace que el gobierno elimine el uso de la máscara. Entonces, no es nuevo en Estados Unidos el organizar protestas específicamente en contra de la máscara. Y parece ser que lo que hicieron los abuelos en San Francisco lo aprendieron bien. Algunos, algunos, bueno, no algunos. La verdad es que déjenme corregir, está en todos lados, Armando. No son manifestaciones o protestas aisladas. Hay en todos los estados. Inclusive lo que preocupa es que ya hay episodios de violencia, tanto de violencia física en el caso, sobre todo en el ramo de restaurantes. Hay eventos registrados en donde el mesero es quien le pide a los comensales o a los clientes que usen máscara. Esto es protestar y se lanzan a los golpes. En el caso contrario, Florida, para variar, poniendo el ejemplo, ¿no? Hubo el caso de un restaurante justamente antimáscara, que lo que hace este restaurante, los dueños, es invitan y ofrecen, ¿no? Un desayuno gratis o un alimento gratis a todos los antimáscaras. Y entonces ahí los tenías todos en su restaurante, comiendo sin máscaras, fomentado por los dueños del restaurante. O sea, así de contradictorio están las cosas en Estados Unidos, ¿no? Y además aquí yo veo una situación que difiere mucho de Europa, que desde la Casa Blanca el mensaje es ese prácticamente, ¿no? No vaya, es contradictorio lo que estamos escuchando desde las declaraciones de Donald Trump. Yo señalas un punto muy importante porque a diferencia, es cierto, de los líderes, los políticos o los gobernantes, para no utilizar esa palabra líder, que a veces se confunde. En el caso de Alemania, Francia y en el Reino Unido, ellos no dudan en usarla. Es más, se disculpan cuando los cachan o los atrapan sin la máscara. En Estados Unidos no, y me parece que en México tampoco. No, menos. Entonces, yo tendría que pensar que eso influye en la conducta porque se genera un referente. Decir, bueno, pues si mi presidente no lo hace, yo ¿por qué lo voy a hacer? Y en Estados Unidos lo que tenemos es que los movimientos organizados son los más grandes, son los más, digamos, rijosos, son los más agresivos. Hay el caso de una organización que se lanza en Facebook que se llama Un Mask in America. Ellos son los más radicales al grado de que Facebook los tira, los baja de la red, vuelven a salir con una organización, cambian el nombre, cambian las palabras, pero insisten, ya con menos seguidores, Facebook está tras ellos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de uno que se llama, que está en Nevada, que se llama No Mask Nevada. Es radical, es organizado. Y lo que llama la atención, Armando, ya que tocas la parte política, es que este movimiento ya hizo un comité de acción política. Estados Unidos, como sabes, la manera de participar en política y sobre todo de reunir recursos es a través de estos comités. Con estos comités se organizan prácticamente para generar lobbying, para tener recursos y generar presión, entre otras cosas. Pero ya hay estructura, ya hay organización, ya montaron su página. Y esto lo hicieron en un mes, ¿eh? Sí, claro. En un mes ya están arriba. Y curioso, ahora que tocas este asunto político, Nevada, el gobernador es demócrata. En Estados Unidos, cuando tú ves los reclamos, los reclamos de la gente siempre hablan del político y sobre todo del gobernador en turno. O sea, no hay un, difícilmente vas a encontrar una marcha en algún estado anti-presidente, anti-máscara o pro-presidente, pro-máscara. Lo que vas a encontrar es, no estoy de acuerdo con la máscara y no estoy de acuerdo con este gobernador que me está obligando a usar la máscara, ¿no? Sí, se están enfilando, lo están utilizando como factor de cohesión política. Ahora, traes un análisis muy interesante de las tendencias políticas allá en Estados Unidos, cuéntanos. Fíjate, lo que llama la atención es poder ver, ¿no? Cómo esta oposición a las medidas sanitarias se va confabulando, se va armando. Hay un estudio de la Democracy Founder Study que saca, hace este estudio y lo saca a los medios y dice, mira, se hicieron unas encuestas y la preferencia política de quien está en contra de cualquier medida sanitaria para entender el perfil, pues resulta que son republicanos el 50%, el 55%. Definitivamente republicanos. Demócratas el 27%, independiente el 17% y algunos que no contestan, ¿no? Pero la abrumadora mayoría son republicanos. Y luego, para entender ese perfil, son hombres, casi en un 60%, son abrumadoramente blancos, casi en un 70%, o un 70%, ¿no? Hispanos en un 17%, afroamericanos en un 7%. Y aquí viene otro dato importante que parece ser que es el caldo de cultivo, la pimienta que le pone aquí sabor. El 74%, el 75% no tienen una carrera terminada, no tienen estudios de carrera. O sea, digamos que, como se clasifican aquí, son personas con pocos estudios. Tres de cada cuatro. Sí, exacto. ¿Qué está dibujando este estudio? Pues el perfil del votante de la base dura del voto pro-Trump. ¿No? Sí. Blanco, republicano, hombre, bueno, ahí casi la mitad. Y sin carrera. Si me permites decir el término políticamente incorrecto, redneck, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. O sea, sí lo podemos decir aquí. Exacto. Y cuando mapeas, por ejemplo, este sentimiento antimáscara, ya concretamente, y ves cómo se está evolucionando en términos de la protesta, no hay una relación entre el gobierno, digamos, directa, entre, bueno, pues lo que pasa es que si tenemos un gobierno demócrata, entonces la reacción va a ser mayor o menor. Lo que sí hay es esta dispersión para ver en qué estado se está concentrando y quizás, porque eso habría que hacerlo después, ¿no? Es entender cómo está el comportamiento de voto en los estados donde hay una reacción más antimáscara para ver si es un tema eminentemente político que esté siendo promovido. La verdad es que es una pregunta que está al aire, no tengo respuesta. Pero cuando veamos el mapa o al ver el mapa de cómo se comporta, pues nos puede dar una buena idea de hacia dónde van los tiros, ¿no? Sí, fíjate que es el clásico mapa de Estados Unidos donde la costa es donde más gente más progresiva, al centro, sobre todo en el medio oeste. En el oeste, perdón, es donde se ven los más conservadores. Pero el que llama muchísimo la atención aquí es Texas. Tú que estás en ese universo, ¿tú cómo ves ahí? ¿Por qué Texas sale con esta anti-masc, menos anti-masc? Fíjate que en una conversación, en un chat de estos en los que participamos, un compañero me ilustró y me dio un gran dato para entender esto. Aquí en Houston hay una comunidad, digamos, que se caracteriza por ser una especie de gueto de comunidad latina y sobre todo mexicana. Esta comunidad se llama The Woodlands. Y la creencia hace pensar que es una comunidad, digamos, dominada o preferentemente con población mayoritariamente hispana y sobre todo mexicana. A pesar de que sí hay una comunidad muy grande, cuando yo hice un comentario al respecto diciendo, bueno, pues seguramente se comportarán como la mayoría, él me dijo, no, 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 espérame. Aquí la mezcla es menor. Aquí el peso de la comunidad latina y el contrato mexicana no es ni siquiera el 30%. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque si hay una mayoría blanca, etcétera, como lo estábamos viendo, ¿por qué se comportan así? Y quizás, Armando, la respuesta sea porque ese tipo de microcomunidades no solamente en Texas, pero en Estados Unidos, dominan. Y entonces lo que vemos es que quizá en Texas, para explicarlo, hay una presencia de esta comunidad internacional, sobre todo en estas ciudades las más copias, como puede ser Houston, como puede ser Dallas, como puede ser Austin, están siendo influidas por personas, digamos, de otros países que viven ahí. Por el nivel de ingresos, tendríamos a pensar que en esas comunidades hay personas mucho más profesionales. Es decir, como que nos cambia el perfil de los datos que nos arregló este estudio. Y quizás nos pudiera ayudar a entender esto. Digo, te tengo que decir que también hubo manifestaciones en Houston ni ha habido manifestaciones, pero no han sido tan copiosas y quizás no son tan agresivas. Pero ahí están, ¿no? Entonces, a lo mejor, este asunto radical, yo creo que está por explotar. No, 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 como decimos, no tengo la confianza en que se va a mantener así, ¿no? Sí, y además, ahorita el caldo de cultivo está, pero a todo lo que da, elecciones en puerta, vaya, es una situación nunca antes vista, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate que para contestar esta pregunta, ¿por qué contra la democracia? ¿Por qué la máscara contra la democracia? Si hacemos rápidamente un análisis ligero de la narrativa que estos grupos tienen por país, ¿qué es lo que están diciendo y cómo se organizan? Creo que podemos concluir, Armando, que este es un fenómeno netamente cultural, que está, como dijimos, influido por la preocupación social, el escenario político, por la ignorancia. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, la narrativa es cómo ellos, los jugadores, ellos para en el discurso, cómo separan, porque hay que separarlo, hay que ser dicotómico, los buenos y los malos. Por supuesto que en todos los casos, los buenos son los ciudadanos y los malos es el gobierno. Pero fíjate la diferencia de identificación del malo. En el caso de Inglaterra, el gobierno es el malo. En el caso de Alemania, el gobierno es, el malo es el gobierno y otros intereses. Bill Gates, empresas extranjeras, sionistas, hay alguien más ahí. En el caso de Francia, es el gobierno y las compañías farmacéuticas. Francia tiene una marcada inclinación a preocuparse por la salud. Entonces es el mundo de las compañías farmacéuticas que está detrás de todo este asunto. Y en Estados Unidos son los comunistas. ¿Qué te parece? Pues el enemigo tradicional. Y fíjate que ellos sacan al gobierno de toda esta narrativa que marcas tú. Porque tanto la Gran Bretaña, Alemania y Francia, el gobierno está en el centro y aquí no. Son los comunistas, son los que les quieren quitar el gobierno, los que les quieren quitar el país. Como que hay ese sentimiento generalizado de que alguien les quiere quitar el país. Ya sean los comunistas, ya sean los musulmanes, ya sea la ONU, etc. En este caso. O sea, la amenaza, por ejemplo, el dilema que enfrentan es, la libertad es como el componente denominador común. Entonces nosotros vamos a defender la libertad. En Inglaterra es la libertad que encuentra el control. En el caso de Alemania, es la dictadura versus la democracia. Nosotros queremos que regresen a la democracia. Es lo que estaban gritando en las manifestaciones en Berlín. Es decir, ya no las robaron. Porque ahora no queremos que regrese la dictadura. Y esto es una farsa. En el caso de Francia es la mentira contra la verdad. Porque los políticos son mentirosos. Hay una caricatura muy interesante en donde en un periódico francés ponen a un político platicando con una prostituta. Y el político le dice, bueno, yo soy honesto porque soy político. Y la prostituta le dice, ah, claro, pues entonces yo también, yo soy virgen, ¿no? Como diciendo, ese es el foco de la atención. Luego, en el caso de Estados Unidos, es el libre albedrío. Y aquí, Armando, lo que llama la atención tristemente es que la discusión o el argumento de todos los movimientos hablan desde el nosotros. Que no queremos esto, no esto. Y en Estados Unidos es desde el yo. O sea, lo que no quiero es que me afecten a mí. Mis libertades. Son mis libertades individuales. La comunidad se desdibuja. Y entonces, la alternativa que está teniendo cada país en el caso de Inglaterra es no queremos que se controlen en nuestras vidas con reglas draconianas o absurdas. En el caso alemán es queremos que se evite el regreso a la dictadura, evidentemente por su pasado. El caso francés es no queremos que se deteriore nuestra salud. De ellos traen este asunto de que si tú te pones la máscara el dióxido de carbono se recircula y entonces genera la entrada de hongos a tu sistema respiratorio y un tema muy raro. En Estados Unidos es no queremos una imposición comunista. Y entonces es la defensa de las libertades personales contra el comunismo. Y bueno, pues es triste y podemos concluir, Armando, que lo que vemos es que se trata de un problema de acción colectiva. Como le llaman los psicólogos y los politólogos es un tema de dilema social que no es nuevo, que cada vez que hay que enfrentar una política pública o la implementación de una política pública se presenta esta disyuntiva en que la acción colectiva del ciudadano no actúa de manera colectiva. Hay también un doble discurso, podemos concluir eso, una ineficacia del gobierno que así se percibe en donde este uso de la máscara motiva que la gente no respete las reglas. Y como tú bien decías, el caso de que el presidente o la figura política más importante de un país tenga un desdén por el uso de la máscara, por supuesto que es un elemento para que la gente no tenga esta acción colectiva, que se necesita. Y entonces cuando se acercan los procesos electorales como es el caso de Estados Unidos, la máscara se convierte claramente en un pretexto para atacar al político al adversario. Entonces cuando vemos las marchas, las protestas se dan en estados en donde hay los gobernadores del partido político distinto al que de la naturaleza de la composición del perfil político de la marcha. Entonces es un uso político claramente y la conclusión triste es que a final de cuentas tenemos esta reflexión en donde la máscara se ha convertido ahora en un ícono de la guerra entre la libertad individual y el interés colectivo. En donde soy yo el que no se quiere ver afectado y por lo tanto no voy a obedecer porque son mis libertades y no me preocupa ni siquiera me pasa por la cabeza el otro. O sea, no se entiende que la máscara no es un asunto nada más de protección para ti sino es un asunto de no contaminar y no infectar a los demás. Exactamente. Es un símbolo de amordazamiento. Yo he leído mucha gente que lo llama el bozal, lo llama la mordaza. Entonces calificando a los que lo usan como borregos, gente que no tiene empacho en ceder sus libertades civiles. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar ahora? Digo, sé que estoy pidiendo que es una bola de cristal, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué viene? Yo no creo que las protestas vayan a ceder. Yo creo que lo que va a ocurrir es que si la máscara pierde efectividad como arma política va a entrar la vacuna que es la que sigue y la vacuna quizás tenga más fuerza porque ya había un movimiento antivacuna digamos muy sólido en términos de organización y en términos de presencia pública. Ahora que se han anunciado o en esta carrera por entrar porque los gobiernos lancen la vacuna para ver quién es el niño aplicado del salón, estos movimientos van a volver a tomar forma y en el caso de Estados Unidos claramente como se acerca el proceso electoral en noviembre hay elecciones entonces esto se va a utilizar y va a haber más movilizaciones y desafortunadamente ya lo vimos con lo que acaba de anunciar el Washington Post ayer pues las infecciones van a continuar hermano no va a haber manera de pararlas no, yo no veo que haya ese componente ¿qué va a pasar? pues que vamos a seguir teniendo ese problema de acción colectiva que los absurdos van a aumentar en la manera en que la gente se conduce los argumentos y yo lo voy a decir así es una apostolía ridículos en el sentido de no hay ningún sustento científico pero pues así se comporta la sociedad lo interesante va a ser ver cómo los gobiernos o algunas organizaciones sociales puedan entender que en la medida que haya existe esta acción colectiva pues nos va a ir mejor a todos claro claro y fíjate que yo estoy muy preocupado y te lo comentaba ayer en uno de los chats que acudimos que en el momento que algo ocurra porque la vacuna que están anunciando desde Rusia que está anunciando este Vladimir Putin pues es algo que todavía no ha sido completamente probado y no es algo que ha seguido todos los protocolos de salud en el momento que ocurra una cosa que la gente que vacunada empiece a tener algún problema que la gente vacunada sigue enfermando es decir que la vacuna falle porque pues no se ha sido probada y en el momento que eso ocurra se nos va a venir encima un problema antivacunas terrible terrible porque va a ser ya vieron que pasó con la gente que se vacunó ya vieron entonces estamos al borde de ver algo algo que podría ser incluso catastrófico si y fíjate que si en resumen podemos pensar que la democracia se trata justo eso de una acción colectiva que incluya al otro que piense en el otro movimiento antimáscara uno democracia cero exactamente vamos a ver si entonces le sumamos al marcador y entonces se convierta movimiento antimáscara movimiento antivacuna y la democracia empieza a languidecer exactamente oye pues valdría la pena repetir este tipo de emisiones sobre todo como vayan avanzando aquí las cosas ¿no? ¿qué pasa con la vacuna? ¿qué pasa con las elecciones en Estados Unidos? no sé si en alguno de los países europeos que platicamos venga algún tipo de elección pero pues también debe estar muy atentos a lo que ocurre ¿no? sí y sabes que darle seguimiento armando a cómo este asunto conspiracionista se empieza a filtrar cómo avanza porque me parece que ya no es una broma yo lo veía como un movimiento de 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 personas que no tienen nada que hacer ¿no? entonces se organizan y generan sus propios argumentos pero ya hay presión política ya no es un fenómeno nada más de observación sociológica o económica si lo ves así ya es preocupante entonces sobre todo por lo que causó en Alemania vamos a ver cómo se filtra cómo llega hasta acá y vamos a ver qué pasa con estas oleadas a ver cómo le tocan a México porque México también va a enfrentar elecciones tiene una situación compleja entonces no dudo que vaya a haber por ahí algunas infecciones de estas calenturas que hay en otros países exactamente bueno pues este estén al tanto estén pendientes vamos a platicar largo y tendido sobre este tema venga pues por lo pronto ya la democracia va perdiendo hasta el momento exactamente pues yo los invito a que conecten con nosotros si tienen algún comentario alguna pregunta alguna duda sugerencia también de temas lo pueden hacer acá abajo en los comentarios de este video yo soy Armando Reigadas Edgar Rodríguez y bueno pues les dejamos nuestras redes sociales acuérdense Conexionistas MX en Facebook y en Twitter y nuestro canal en YouTube es Conexionistas México todos los todos los podcasts y todos los videos de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y en iVoox muchas gracias Conexionistas 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 Conexionistas